¡Santiago de Chocorvos! ¡Tierra de mis amores! ¡Revalorando nuestras costumbres! ¡Carnavales, carnavales dos mil veinticuatro! ¡De nuestro querido pueblo, Santiago de Chocorvos! ¡Tierra de mis amores! ¡Chito Plas te invita al Grand Tour Carnavales dos mil veinticuatro! ¡Después de quince años, se hace realidad el retorno de la mejor banda orquesta! ¡Juventud de San Felipe, Los Chinchitas! ¡Sábado diez de febrero, cinco de la tarde, el padrino de la yunza del barrio Apas, Alfredo Soto y esposa Rosana Gutiérrez e hijas! ¡Invitan a la recepción de los familiares con poblanos en general al domicilio Avenida Finlandia Los Lunas! ¡Referencia, R.T.L.A. Chito Plas! ¡Diez de la noche, partida nuestro querido pueblo, Santiago de Chocorvos! ¡Santiago de Chocorvos! ¡Tierra de mis amores! ¡Donde se goce y se baila los carnavales y todas sus costumbres! ¡Domingo once de febrero, seis de la mañana, se inicia el tour carnavalesco, visitando el anexo de San José de Cayaca, el barrio Quinche y el anexo San Pedro de Puente! ¡Seis de la tarde, llegada como de costumbre a nuestro barrio Apas, recepcionados por nuestra despensa, familiares y población en general! ¡Ocho de la noche, ingreso triunfal a la plaza de armas de nuestro querido distrito, San Diego de Chocorvos! ¡Tierra de mis amores! ¡Recepcionados por las autoridades, quienes darán inicio a nuestro carnaval Chocorvino dos mil veinticuatro, para gozar hasta las últimas consecuencias! ¡Tengo el orgullo desde el Chocorvino, una de los grandes carnavalesco! ¡Me encanta bailar, disfruta del once al catorce de febrero! ¡Miercoles catorce de febrero, agradecimiento y gran despacho en nuestro barrio Apas, a nuestra querida banda orquesta, Juventud San Felipe! ¡Familiares, visitantes con pueblanos en general, a degustar de la rica pachamanca bajo tierra! ¡Cito Paz, agradece tu visita! ¡Familiares, visitantes con pueblanos en general, a degustar de la rica pachamanca bajo tierra! ¡Familiares, visitantes con傾 discos!